Yo sé que cada uno de nosotros ha dicho muchas veces sí a sí, pero que ese sí no sea solamente una vez, sino que sea siempre. Tenemos hermanos consagrados que marcojen en esta casa, que también dijeron sí. Y queremos pedir a la Santísima Virgen que nos acompañe cada día muy firme en ese día en el que queremos hacer. Amén. 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 porque yo estaba solo estoy para servir a mi Dios y lucir al Señor con amor al bendecir a hacer de contar